Es la salsa de hoy, la que dice que es mejor vivir contento que vivir en sufrimiento. Quiero dormir cansado, para no pensar en ti, quiero dormir profundamente y no despertar llorando, con la pena de no verte. Hey, quiero dormir cansado y no despertar jamás, quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregas en mil brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Quiero dormir cansado y no despertar jamás, quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregas en mil brazos. Yo prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir durmiendo, hasta que tú regreses y te entregas en mil brazos. Yo prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Vivir durmiendo,ata y te entregas en mil brazos. Yo prefiero irme durmiendo, soñando, hasta que tú regreses y te entregas en mil brazos. Sigo aquí enamorado Vivir durmiendo y soñar Hasta que tú regreses Porque tu amor no me comprende Que yo te quiero eternamente Para mí Vivir durmiendo y soñar Hasta que tú regreses Soñando con mi mi mente Hasta que por fin regreses Oye, bendito, ¿y tú sí es orámoslo? Pues te juro ¡Ja, ja, ja! Vivir durmiendo y soñar Hasta que tú regreses Con la pena de no verte Pronto llegará mi suerte Vivir durmiendo y soñar Hasta que tú regreses Soñando con los hijos Con la verdad de tu alma Y en el patio vivo calma Vivir durmiendo y soñar Hasta que tú regreses Soñando Quiero vivir gozando Contigo y solo así ¡Así! ¡Anda, parame, parame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juega al fútbol! ¡Uh! 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 Quiero dormir Cansado de despertarme En tu brazo Como perfume de rosas Que riega mi alma Mujer hermosa Quiero dormir Cansado de despertarme En tu brazo ¡Ay, bien cansadito! Pero a tu lado por siempre Mueres en amor más bonito Quiero dormir Cansado de despertarme En tu brazo Quiero amarte lentamente Y estar a tu lado eternamente ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!